Música Despierta Sector Las Playas, vota por el proyecto, máquinas para ustedes, juegos para los niños en calle 1, vota 5, ahora, el 9 de septiembre. Te aseguramos que vamos a obtener lo que jamás hemos obtenido nunca. Sector Las Playas, esta es tu oportunidad, mayores de 14 años en adelante, a votar de las 8 en adelante. Música